Música Os damos la bienvenida a esta actividad didáctica que se enmarca en el programa FIG Education de Fundación Nato. Hoy os ofreceremos una visita virtual a las centrales hidráulicas de Nato. Durante la sesión descubriréis las peculiaridades y el funcionamiento de una central hidráulica, su estrecha relación con el entorno. Al final de la sesión os mostraremos los distintos perfiles profesionales necesarios para llevar a cabo el funcionamiento de las centrales, así como sus actitudes y competencias. Esperamos que esta actividad os anime a desarrollaros profesionalmente en el sector de la energía, ya que, para garantizar una transición ecológica y socialmente justa, será necesario todo vuestro talento. Música Desde el centro de control en Ourense operamos y supervisamos las centrales hidráulicas de la compañía en España. Realizamos turnos cerrados de 8 horas, mañana, tarde y noche, todos los días del año. En total tenemos a nuestro cargo 49 centrales con 102 grupos generadores independientes. Para que os hagáis una idea, una central como Belesar, que tiene de tres grupos, podemos tener unas 5.000 señales. La supervisión de los niveles de los embalses, dando instrucciones al personal de campo de maniobras en comportas de aliviadero cuando se superan los volúmenes máximos en las presas. La revisión de alarmas y la detección de averías en las instalaciones y posterior aviso a nuestro personal de campo de operación y mantenimiento local para la resolución de dichas averías. Planificación de trabajos programados, atendiendo criterios técnico-económicos. Y el cumplimiento de los programas de generación de cada central. Me gustaría explicaros qué perfiles profesionales demanda la empresa para que todo esto funcione. Para operar y mantener las centrales necesitamos perfiles de personas que hayan cursado ciclos de formación profesional, mecánicos, electricidad, instrumentación, electromecánica, electrónica, todos aquellos que están asociados a los equipos que tienen que operar y mantener. Además de ello, en staff, en oficina, hay personal administrativo, abogados, licenciados o ingenieros fundamentalmente industriales o de camino. En los ciclos de formación profesional también es importante que adquiráis los conocimientos que habéis podido adquirir en prevención de riesgos laborales. Porque para nosotros es importantísima la seguridad de las instalaciones y de las personas. Gracias por ver el video.